No sé ni por dónde empezar, a cantar estas emociones Porque jamás regresarás, tú te has marchado a otro lugar Donde ya no existen temores Mi corazón se lastimó al recibir esa noticia Que te aferrabas a vivir, que tú no te querías ir Pero ya no había salida Y de las cosas que me acuerdo, es que siempre estabas sonriendo Pues será tu forma de ser Eres mi hermano, te agradezco todo lo que un día vivimos Un compañero de batallas, fiel amigo Eres mi hermano Y aunque tu presencia ya no esté conmigo Sé que por siempre cuidarás de mi camino Y de las cosas que me acuerdo, es que siempre estabas sonriendo Pues será tu forma de ser Eres mi hermano Eres mi hermano Y te agradezco todo lo que un día vivimos Un compañero de batallas, fiel amigo Eres mi hermano Y aunque tu presencia ya no esté conmigo Sé que por siempre cuidarás de mi camino No sé ni por dónde empezar A cantar estas emociones Amén.